Los partidos de la opositora Convergencia Progresista de Chile se reunieron este sábado para presentar una contrapropuesta a la agenda social anunciada por el presidente Sebastián Piñera en días pasados en respuesta a la crisis que vive el país sudamericano. Los partidos socialistas PS, Radical, PR y por la democracia PPD sostuvieron un diálogo en la sede del Congreso en Santiago para unificar sus propuestas que tienen, en su punto más destacado, un plebiscito para llegar a una nueva Constitución y la mejora de las pensiones. Tras calificar como insuficientes las propuestas de Piñera, Convergencia Progresista presentó su contrapropuesta, que tiene como ejes siete puntos a fin de solucionar parte de las demandas ciudadanas conocidas tras la crisis social que estalló en Chile a mediados de octubre por el alza a las tarifas del metro. Los ejes de la contrapropuesta son mejora de las pensiones, plebiscito para una nueva Constitución, fijación de precios de medicamentos, salario mínimo, rebaja de dieta parlamentaria, transporte público gratuito para los adultos mayores y reforma tributaria. El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó este sábado un nuevo balance sobre el número de lesionados y detenidos en el marco de las manifestaciones en el país. El director del Instituto, Sergio Mico, señaló que hasta este sábado se han presentado 179 acciones judiciales, de las cuales 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes, reportó el diario La Tercera. Mico apuntó que se ha constatado además que en las 121 comisarías que han revisado hay un total de 4.316 personas detenidas, mientras que en el caso de personas con lesiones oculares, el organismo indicó que ya suman 157 casos en total, debido, entre otras cosas, a los perdigones, por lo que se solicitará un peritaje para conocer la composición de estos proyectiles.